Música 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 Boca Chuyos Sabes que yo te quiero Siempre voy con vos Un sentimiento A cantar a doce La que siempre te acompaña La que está en la huella y en la pala ¿Qué pasó con el fantasma del desecho? ¿Qué pasó con la gallina de San Lorenzo? Nadie quiere venir a la boconera Preguntar a los puyos de la bechalera 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 Te pega a tu jugador, que cobarde lo borracho del talón.